En el vídeo de hoy vamos a hacer una colaboración con Pokémon. Esta es una de las colaboraciones que más me emociona. Nos adentraremos en el mundo Pokémon en una serie de mapas super increíbles y super cookies. Pero ya vamos a dejar aquí un poquito el drama y la actuación y vamos directamente a la acción. ¡Vamos a ese mapa! ¡Dentro vídeo! Por cierto, antes de nada deciros que esta versión del juego es la versión normal y que no te pueden banear. No es ningún modo ni ninguna historia, ¿vale? A ver si hay gente ahí que está diciendo... ¡No, porque te pueden banear! ¡Porque no sé qué! ¡Porque no sé cuá! ¡Oh! ¡Es un Pikachu, tío! ¡Increíble! ¡Qué guapo! Quiere un Pikachu, chaval. Quiere un super Pikachu. ¿Os imagináis tener Pokémon en la vida real, chaval? ¡Sería total! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Es como un pixel art! ¡Qué precioso el Pikachu! ¡Qué gordito! ¡Qué gordito es, chaval! ¡Increíble! Me encanta el detalle ese de poner ahí un salto para que puedas ver el mapa bien visto. ¿Vale? No solamente por la miniatura o por lo que sea. Esos láser vamos a tener cuidado, ¿eh? Porque es que eso no sé ni cómo esquivarlo, chaval. Pero vamos ahí. Vamos allá. Pues, chavales, sí, de Pokémon. ¿Quién no ha jugado Pokémon de aquí? De los que estáis viendo este vídeo. No me creo que haya alguien que no haya jugado Pokémon, chaval. Pero antes de nada, ¿qué es Pokémon? Pokémon es un videojuego que procedía de la Game Boy, nacido en Japón. Y que posteriormente pasaría del mundo de los videojuegos al mundo del manga, explotándonos ante todos nosotros en la era de los 90. Convirtiéndose en un fenómeno de masas y un fenómeno mundial. Pokémon salió en todo tipo de consolas, videojuegos, anime, merchandising, peluches y cosas un poco turbias que mejor que no veáis. Después de esta super explicación, seguimos con el vídeo. Pokémon es uno de los juegos más jugados del mundo, junto con Minecraft. Y es uno de los juegos más queridos del mundo, junto con Minecraft también. Es increíble. ¿Y quién no ha tenido un Pokémon? Yo empecé jugando Pokémon. Fue uno de los primeros juegos que tuve. Y es verdad que soy un viejo uno y tengo que decirlo. Pero también os voy a pedir que en comentarios me pongáis cuál es vuestro Pokémon favorito. Y me da igual de qué generación sea. Tenéis que tener en cuenta que las generaciones más modernas, el señor Lealo no las conoce. Porque el señor Lealo es un viejuno, como ya sabéis. Entonces yo, si me decís uno de la primera a la cuarta generación, incluso puede ser que lo conozca. Ya más de ahí tendría que mirarlo y demás. Por cierto, vamos pasándonos el mapa, tío. Que estoy charlando mucho. Charlo más allá aquí que... El mapa yo voy a intentar pasarlo por detrás, ¿no? Porque creo que este es el camino natural para ahí, ¿no? Me ha dicho el chico que lo ha hecho que el mapa tiene una dificultad de un 6, ¿vale? Y que os voy a poner el código del mapa ahora para que lo juguéis. Por cierto, se me ha colado ahí algo y me ha asustado. Digo, ¿eso qué es lo que es? Entonces, hermano, cuando lo vaya a poner, pues si os lo pasáis, pues de lujo. Y si no... Uy, esa se mueve poco, ¿eh? Esa se... Dicho, se mueve poco y muero. Vale, pues eso. Voy a... Ah, me caigo otra vez. Voy a poner el código del mapa para que podáis jugarlo. Y en comentarios me tenéis que decir vuestro Pokémon favorito, ¿vale? Esos son los deberes para mañana. Es como si fuera yo un profesor aquí. Y los deberes para hoy es ver este vídeo, darle like y suscribiros, chavales. Porque estamos cerca del millón. Y quien no os haya suscrito cuando llegue el millón, después que no me busque y me diga... No eres el fagado, soy de los regales. Aquí tienen que estar desde el principio. Por cierto, yo esto no sé cómo pasarlo, tío. Ah, sí. Vale, vale, vale. Ya he visto cómo era. No puede saltar. Ya os doy un truquito para los ventiladores, ¿vale? Para que no os pase nunca más. En los ventiladores, si tú saltas al ventilador directamente, no te coge el salto. Tienes que ir como avanzando y como caerte, ¿sabes? Para que lo sepáis. Vale, ya es que esos son muchos mapas creativos ya jugados. Ya uno pues se acostumbra, ¿no? Vale, el mapa está muy guapo, tío. Porque además tiene su historia. Lo que está guapo es cómo lo ha hecho en pixel art. Para los que no sepáis lo que es el pixel art, el pixel art es un estilo de arte que se basa en los píxeles de 16 y 8 bits, ¿vale? Son los juegos antiguos. Por cierto, ya ha llegado arriba del Pikachu. Increíble. No, otra vez no me ha pasado. Pero, ¿qué hago? Menos más que tengo la pelota para salir de ese bug, ¿vale? Os lo recomiendo. Si alguna vez os pasa eso, que os quedáis en medio de una plataforma, usáis la pelota y directamente os vais ya para afuera. Pues lo dicho, el pixel art es hacer arte con puntitos, con píxeles. Y se usa mucho en juegos antiguos, viejunos como yo. Juegos de 16 y 8 bits, ¿vale? Los personajes y demás. Es un arte muy guapo y se hace, se puede hacer con plantilla o lo puedes hacer tú mismo. Aunque con plantilla está más guapo porque tú coges una plantilla y vas pintando puntitos y te sale de chile. Vale, he pasado por aquí. Increíble. Vale, ¿y ahora para dónde me meto? Porque tengo que tener cuidado con esos pinchos. Esos boludos pinchos. Y va a ser difícil. Vale, perfecto. Por aquí me caigo. Me caigo, no. Me caigo. Ahí, ahí, perfecto. Pues tengo que decir... ¡Uh, uh, uh! Que está ahí la meta. Que está ahí la meta, chaval. ¡No! 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 Vale, tiene ahí una cajilla de asesinato y no me voy a caer. Esto es muy loco, ¿eh? Esto es loquísimo. Pero ya vamos a pasar al mapa. Increíble el Pikachu. Vale, ahora que estoy aquí en el mapa, que ya sé que está por aquí, me voy a tirar para verlo de cerca, tío. Mira qué guapo. Vale, pero no puedo verlo de cerca. Y desde aquí me puedo tirar para acá así, en plan loco. No, apuesto en todo. Me gustaría haberlo visto el mapa así más de cerca, pero bueno, no se puede. Vale, increíble. Pues ya hemos pasado el mapa. Bueno, bastante sencillo, bastante chill, diría yo, ¿eh? Eh, pero ¿dónde vas? No te vayas del vídeo todavía, que te voy a enseñar otra cosa, amigo. Eh, ¿por qué me ha salido ese acento, boludo? No puede ser. Y es que es Goomba, ¿vale? Este chico ha hecho otro mapa inspirado en el gato de Goomba. No sé si es un gato o lo que es, pero bueno, ya que estamos, lo voy a enseñar, porque el mapa de Pikachu me ha sabido a poco. Es que me estoy volviendo un súper profesional en los mapas y me lo estoy pasando muy rápido. Así que vamos aquí al gato de Goomba. Quiero que me digáis en comentarios qué es esto de Goomba, porque yo no lo conozco. No sé si son unos dibujos animados ahora modernos. Que hay, es otra cosa, pero no tengo ni idea, ¿vale? Tengo que decir que te puedes pasar el mapa directamente desde aquí, haciendo así. Creo... ¡Hostia, no! No puedes. Increíble. Hay una caja de esas y no puedes pasártelo. Vale, pues entonces... Eh... No sé cómo me voy a pasar este mapa, ¿eh? Estoy pensando, porque tiene que tener alguna parte que no tenga eso. Algo mal por detrás. ¡Ah, no, no, no! ¡Uh, uh! Espérate, se ha bugueado. Se ha bugueado, tío. Se bugueó. ¿Pero qué? El gato de Goomba se ha bugueado. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues nada, chicos. Creo que aquí se va a acabar el vídeo, porque aquí no podemos hacer más nada. Cinco minutos más tarde. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Y por supuesto, ahora vamos con los saluditos. Que hace tiempo que no los hago. Pero también es que hace tiempo que no me ponéis que os salude. A lo mejor es que os estáis cansando de mí. Un pedazo de saludo para Williams Guerra. Otro saludo para Michael Pro. Y un saludo para TMZ Willy. Un chico que me habló por Discord y me pidió un saludo. No todos los saludos van a ser por YouTube, amigo. Algunos habrá por otro lado. ¡Uy, qué tiro el café! ¡Nos vemos en próximos vídeos! ¡Chau, chau!